y ahora votamos por esta persona porque creemos que si no es ahora, es la otra sentencia, pero de que va, le vamos a ver, a ver si hace bien la estrategia, porque no la logra, verdad has cumplido con tu responsabilidad con el trabajador de tu equipo, ya puedes regresar a tu territorio con tus compañeros, porque aquí van a dormir tranquilos el día de hoy, porque por lo menos hoy no van a estar nominados